No son preparados para enfrentarlos a ustedes, porque ustedes son más. Pero tenemos toda la cantidad de aparatos porque acaban con muchas vidas. Pero ante todo ustedes tienen que pensar como colombianos, muchachos. Tolerancia, vida, respeto. Los muchachos no los están atacando, ustedes atacan a diario. Eso no es conciencia, muchachos. Esta es una guerra impar. Esta es una guerra de más por menos. Más, menos. Es una guerra que no es justa. Ustedes tienen mucho, mucho con que acabar a los muchachos. Pero no les están acabando con el cuerpo. Les están acabando con los sueños. Les están acabando con las aspiraciones. Les están acabando con que ellos vean una Colombia mejor cada día. Con una Colombia más justa. Ustedes dejan matar a los jóvenes, están matando a las mamás. Porque les están matando la vida. Una madre sin un hijo en su casa, sin saber dónde llorarlo, dónde encontrarlo. Muchachos, eso es injusto. Eso es injusto. Eso no es vida. Estoy hablando contigo. Estoy hablando contigo, contigo, contigo. Hay que tener en cuenta que Colombia somos todos ricos y pobres. El rico puede con el pobre porque tiene su caro, porque tiene su buena casa, porque tiene todo cómodo y viviendo. No es para que viven ahora, pero en tiempo van a hacer conciencia y van a pensarlo. No fue justo haber hecho de Colombia la violencia que hicimos. No fue justo haber atacado a Colombia, a la patria, como lo hemos hecho. Porque esto se llama dolor de patria. Esto se llama dolor de patria. Y como muchos de ustedes dirán, esa vieja está dando dolor a no. Eso estoy hablando como una persona que le duelen ustedes y le duelen los de acá. A Colombia le duelen ustedes y le duelen los de acá, porque es una guerra que no tiene justicia, porque ustedes son colombianos y nosotros también. Los muchachos son muchachos que tienen derecho a resurgir. Los muchachos son jóvenes que tienen derecho a la vida. Los muchachos son jóvenes que tienen derecho a tener una universidad. Los muchachos son jóvenes que tienen derecho a tener una vida justa y digna.